Bueno, excelente noche a todos. Para los que no me conocen, me presento. Bueno, mi nombre es Mónica Casadiego. Les hablo desde la ciudad de Cúcuta, en Colombia. Y hoy pues estamos aquí jueves de sala de formación, donde vamos a tener pues información que nos va a servir para ejecutar nuestro negocio, para desarrollarlo. Pero voy a tratar de manejar este tema pues de una forma muy sencilla, más llevada a la realidad, lo que yo esto, pues contesto, lo que yo hago. Nuestro tema es manejo de objeciones, lo que me ha funcionado también, que de eso se trata, ¿no? Que más que aprender esas respuestas, porque sí las necesitamos, ¿no? Quiero que no se vayan a preocupar, a empezar a preguntar, a preguntar. O sea, atiendan ahorita, todas las respuestas están, las van a tener, las tienen que aprender, es algo importante de este tema. Pero nos vamos a enfocar hoy también en algo importante, y es que antes de aprendernos todo eso de memoria, porque podemos sabernos todas las respuestas de memoria, podemos saber responder todo, la actitud. De qué manera yo voy a estar, qué postura voy a tener ante la gente, ante esos prospectos, ¿sí? Entender muchas cosas de las objeciones, en qué momento debo responder, por qué debo responder objeciones, si estamos de acuerdo. A veces no sabemos eso, y queremos solo la respuesta, ¿no? Yo si supiera todo esto, listo. No, es más importante, y escuchen, darle confianza a ese prospecto. Cuando el prospecto tiene confianza en la persona que le está explicando el negocio, quiere hacer el negocio con él. Así que nuestro trabajo es hacer que la persona que tenemos enfrente, que acaba de escuchar esa presentación, quiera empezar a desarrollar ese negocio con nosotros, se sienta a gusto. Porque, ¿quién quisiera trabajar con alguien que grita, que es histérico, que no maneja las emociones? Nadie, ¿cierto? Quisiéramos salir corriendo de una vez. Pero si hacemos sentir a gusto a ese que tenemos enfrente, pues va a ser muchísimo más fácil que esta persona tome una decisión muy positiva, que quiera empezar, y sobre todo que quiera empezar ya. Vamos a ver unos ejemplos también de lo que ha podido suceder, cómo manejamos esas objeciones, ¿listo? Entonces, pues comencemos. Voy a empezar a compartir pantalla. Hoy no les voy a mostrar video, hoy es todo técnico, así que hoy vamos a hablar de lo que podemos hacer para que un prospecto nos diga que sí. La ley de Pareto dice que el 80-20, pero ya, ya llegó un momento, o sea, en este punto donde estamos, esos clientes, ya, ese, perdón, esa, esa estadística ya está entre 50-50. ¿Sí me explico? De manera de que no es un 80-20, no, nosotros podemos aprender a manejar eso. El sábado pasado estuve con una, con una, un prospecto, una chica, no la conozco, bueno, ya la conocí, no la conocía, más bien un contacto en frío, la mayoría de las personas directas que tengo son contactos en frío, la mayoría, y todos los que han llegado últimamente son contactos en frío. Tengo ahorita cuatro listos ya contactos en frío. ¿Y qué es lo que he hecho? Darles una confianza, responderle unas objeciones, ¿sí? Pero trato de que le agrade tanto trabajar conmigo que la gente en el primer día, en el primer instante, nos pueda decir, sí, quiero, quiero hacer eso, ¿vale? Entonces, este, este, este encuentro que hice el sábado porque me contactaron fue a mí, y entonces, depende, ahorita vamos a hablar de eso, María, hoy no, el tema no es contactos en frío, pero sí, al responder objeciones podemos manejar eso, porque lo que estoy hablando son contactos en frío lo que he hecho, y me encanta más manejar esos contactos en frío, que a veces cuando lo conocen mucho a uno, pues le dan vueltas, y eso, un contacto en frío veo que, que si nos volvemos expertos es muy rápido de captarla, y que nos pueda decir, bueno, a nosotros no, al negocio, que nos diga sí a nuestro negocio. Entonces, dentro, cuando vamos respondiendo objeciones dentro de la presentación, nos ahorramos muchísimo tiempo, y es una clave, un tip que les doy, ahorita Pablo acaba de mostrar su historia, sí, ya no van a preguntar, bueno, y usted tiene resultados, ya él mató esa objeción de muchas personas que estaban aquí, ya mató una, ya mostró el oro, así que la gente no le va a preguntar, bueno, ¿y el oro existe si es físico o es virtual? Sí, ya le han hecho esa pregunta, cuando no se muestra oro, cuando no se tiene el producto, llega una objeción como esa. Entonces, cuando usted habla en su historia de que usted no tuvo dinero, de que usted no tenía tiempo, y que usted decía que no era para usted el negocio, pero que después de analizar y de que le mostraron muchas opciones de cómo tener tiempo, cómo trabajar, de que no era todo 24 horas lo que iba a usar, de que había muchas formas de conseguir el dinero. Cuando nosotros nos enfocamos en la presentación, en dar el premio, y no nos enfocamos en el precio como cada rato, entonces usted lo que va a adquirir son 1,800 euros y cada rato nombrarlo, sino mostrar el premio, el premio, lo que vamos a ver, los resultados que va a recibir la persona, entonces la persona ya mató, usted ya mató esa objeción y ella no le va a preguntar, es bueno, y no es que el problema es que no hay dinero, porque usted ya le dio las opciones de cómo se consigue el dinero. Ahora, quiero aclarar de que la presentación no va a tardar dos horas, usted dando todas las objeciones, ¿sí me explico? Tampoco es el hecho de que nos enfoquemos en dar todos los datos y ahora empecemos a mostrarles, como muchas personas, cómo se ponen los tokens, no, eso no, son claves, son punticos claves, porque también puede matar al prospecto con mucha información, ¿no? Entonces, esto, tenemos que tener también mucho cuidado en eso, solo son puntos claves que van dentro de la presentación, que podemos ir matando esas objeciones para que al final no tenga tanta, tanta, pues ya hablemos así de telaraña en la cabeza, o tantos miedos, porque también es eso, ¿listo? Entonces, voy a compartir aquí ahora sí, en la pantalla para que iniciemos con este maravilloso tema, que es una de las claves, digo una porque todos son claves, una de las claves para que el prospecto nos diga que sí, ¿por qué? Porque nosotros aquí es donde tenemos que empezar a responder, no a debatir, no es una pelea, no es un encuentro, como muchas personas creen, se van, le tienen miedo a la parte donde hay que responder esas objeciones, no, a mucha gente no lo hace, busca el del miedo que le da a un líder para, pero si nosotros, esto es un arte, si nosotros nos volvemos ducho, aprendemos a manejar esta parte, es muy sencillo hablarle a cualquier persona, y les va a encantar, cuando ustedes estén en este punto, en el punto en el que quieren que les hagan esto, todas esas objeciones, les pregunten, usted está listo para tener los clientes, ¿por qué? Porque en este momento, en ese punto de las preguntas, de las objeciones, de todos estos prospectos, es donde está la parte crucial de que ellos digan sí, o no, o después, más tarde, porque también se puede dejar para luego, si un prospecto, dejarle las puertas abiertas, entonces, dependiendo de varias cosas, sí, podemos hacer, a ver, entonces, vamos aquí, ¿qué son las objeciones? Vamos a empezar por primero, por lo primero, ¿qué son las objeciones? Bueno, es la razón o el argumento que pone un cliente, un prospecto, sí, para oponerse a lo que nosotros le estamos hablando, a esa idea, o a esa propuesta de negocio, ¿sí? Y poder rechazarla, negarla, o impedir que se lleve a cabo que es lo mismo. Eso, ¿qué significa? O más bien, es, perdón, eso más bien no significa que nos están, que las objeciones son rechazo, no. Porque pueden ser por muchos motivos, vuelvo y les aclaro, las objeciones se pueden dar por muchas razones, ¿no? Y eso también, pues, lo vamos a aclarar. Entonces, si entendemos esta parte y sabemos por qué se dan las objeciones, cuáles son los dos tipos de objeciones, y generalmente son las mismas, no asustarse, si usted está hoy aquí nuevecito, no se asuste, no se va a tener que aprender respuestas de un millonado de preguntas, son siempre las mismas, porque ya vamos a ver los dos tipos. Entonces, ¿cuándo se deben responder las objeciones? Antes del cierre. Si usted da una presentación y de una vez cierra el prospecto sin hacer las preguntas cruciales, esenciales, usted puede estar matando ese prospecto, ¿sí? Usted primero debe hacer preguntas, luego escuchar, y luego otra vez volver, para responder, puede volver a dar esas respuestas con preguntas, de acuerdo a lo que escucho, o sea, ahí hay un punto clave y es escuchar el oído. Hay que escuchar para saber cuál es el punto que está debilitando dar esa respuesta de un sí a ese prospecto, y nosotros, de acuerdo a lo que vamos escuchando, por eso hacemos preguntas, pues, damos la respuesta, pues, que le va a tranquilizar, que le va a dar la confianza de poder decir, sí, quiero hacer esto, y ya, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Aunque eso no va a pasar siempre, lógico, por eso necesitamos volvernos, pues, expertos. Es un arte. Entonces, hay dos puntos claves, le dije, para responder las objeciones. Y uno es tener una buena actitud, y dos es tener información clara y verdadera del tema. O sea, no es tampoco aprenderse cosas que no son y que no son verdaderas, ¿no? Correctas, porque no se trata de llenar la información a la persona, sino, vuelvo y les digo, sino de dejarle clara la información y darle mucha confianza. Entonces, vamos a hablar de esas dos antes de mirar todas las respuestas. Vuelvo y les digo, las respuestas son las mismas. Siempre usted se las va a aprender cuando uno se aprende. Yo la primera vez hace 27 años que empecé a manejar el network marketing, empecé a aprenderme las respuestas de memoria. Dije, no hay otra. Porque si me van a preguntar lo mismo, debo saber. Ya luego empiezan a manejar, lógico, con nuestras palabras, con nuestra actitud. Manejamos cosas o respuestas de forma, pues, diferentes, llamémoslo así. Sin embargo, en general, la información que se da es la misma. Entonces, creo que es muy importante en la parte de responder objeciones. Son estos dos puntos, ¿sí? Porque, como les vuelvo y les repito, y todo el tiempo les voy a repetir, hay que darles confianza. La persona va a decir sí porque se siente en confianza con la persona que va a trabajar, con el equipo, con la compañía con la que va a trabajar, con todo ese grupo gigante. Entonces, ojo con eso. Entonces, en ese primer punto de tener una buena actitud, debemos empezar a manejar o usar más bien, a usar la inteligencia emocional. No podemos llegar a responderle a alguien porque no nos gustó la objeción que hizo, responderle, nosotros decimos, no sé ustedes, con dos piedras en la mano. Creo que eso es mundial, ese refrán, ¿no? Con dos piedras en la mano. No podemos responder así. Nosotros tenemos que tener una sonrisa, ser agradables al responder de manera que no nos vean, que de pronto no nos guste, ¿no? No es que todo nos tenga que encantar. Hay objeciones que no nos gustan. Nos puede salir de pronto humo. Sí. O sea, lo que está diciendo esa persona tampoco es que nos quedemos ahí en esas objeciones para encontrar clientes que ya hay que interrumpir porque definitivamente no son para esto y lo que están es ahí enfocados en cosas que no vamos a hacer esto, hacerles cambiar, de parecer, ¿sí? Pero generalmente si nosotros en el momento de esa objeción podemos lograr cambiarle esa información que trae en la cabeza con los argumentos buenos que les vamos a dar, entonces ahí sí vamos a ganar. ¿Cómo se va a una batalla? Con armas, ¿cierto? Dicen que a la guerra se va con armas. Lógico, nosotros no vamos a la guerra, pero tenemos igualmente que ir armados, armados de argumentos, armados de herramientas que muchas personas de pronto no usan. Hoy les voy a dar unas claves, hay herramientas especiales que le va a dar confianza a la persona que tienen ustedes enfrente. Entonces, cuando vamos a responder las objeciones no piensen que es contra usted lo que le están diciendo, que no es para usted, que las preguntas se los están atacando. Sí pueden, la gente puede tener desinformación. Al tener desinformación, puede decir esas cosas. Entonces, no podemos llegar a responder cosas como, es que usted es ignorante en el tema, a veces esa palabra, ignorancia es tener desconocimiento, pero para muchas personas es grosería, ¿no? Entonces, hay que tener mucho tacto, muchísimo tacto al empezar a manejar esas objeciones con la gente. Usted lo que tiene, usted lo que es un ignorante, lo que pasa es que usted no entiende, lo que pasa es que, no, no, esto no es para usted, cuando de pronto la persona está desinformada, la persona no está diciéndole no al negocio, sino que no sabe, no tiene información. Ahora, otra cosa es, no siempre son objeciones, ¿no? hay gente que llega con preguntas, dudas, por no tener información, dudas, no entendió, y esto no podemos llegar de una vez, pues, atacar, ¿no? Se trata de que, de que nosotros estemos muy tranquilos, que la persona nos vea así relajados, muy frescos, sobre todo, que nos vea, pues, que tenemos el conocimiento, que nos sienta él, que si esa persona que le está dando la información tiene conocimiento del tema y que por ende, pues, va a poder trabajar con nosotros, ¿vale? Entonces, miren que son cosas, pues, muy, muy importantes antes de conocer todo el argumento que tenemos que dar, porque eso sí, lo tenemos que tener, argumentos claros, concisos, para responder las objeciones. Ahora, vámonos para acá. Esto, responder, no reaccionar. Volvemos a lo mismo. No podemos nosotros llegar a un punto en el que estamos ya, que nos vean salirnos ya de las casillas, que ya esto, el cliente nos vea enojados, porque ahí ya corre el cliente, ya esa persona no va a querer hacer negocios. Acuérdense, son aperturas de relaciones financieras, pues, ahí también vamos a trabajar toda la vida con esas personas y desde el principio debemos mostrarles cómo va a ser todo, ¿no? Entonces, una cosa es responder, otra es reaccionar. No, nunca reaccione. De acuerdo, como usted maneje también su cuerpo, sus manos, se va a dar cuenta la persona, no necesita ni siquiera hablar. Si usted ya está manoteando y está como sudando y está como nervioso, la persona se está dando cuenta, este se salió ya de las casillas, ya se enojó. Entonces, no, usted tiene el poder. Si usted tiene el conocimiento, tiene el poder. Así que, relájese. Si la persona al final ya no quiso entender, fue ya, es cosa de él, no podemos ir en contra, pero hay que dejar las puertas abiertas. A eso es lo que me refiero. Eso es lo que hablaba de los contactos en frío, que son muy distintos porque no nos conocen, no hay confianza y nosotros tenemos que aprender a dejar las puertas abiertas. Muchas objeciones cuando llega un contacto en frío va a tener, de pronto son los que más tienen. Como les decía, el sábado no tuve objeciones, tuve preguntas, llegué a entrada hablándole de todos los resultados que podría tener esa persona, de cómo podría llegar a hacer esto. Empecé a mostrarle todos los programas, todo esto. Al final, hice un cierre porque le hice que si tenía preguntas, listo, le respondí preguntas, pero no hubo una objeción de que no hay dinero. Simplemente hice un cierre inmediatamente porque todo le gustó a esa persona porque al final llegó y me, lo que yo hice fue decirle, preguntarle, bueno, el paquete de títulos de qué cantidad es la que vamos a tomar y cuántas monedas es que va a comprar porque vienen con los dos. Entonces, ya está listo, ya esa persona, ya voy a sacar el flyer, estoy esperando la foto porque ya es un contacto en frío que dijo sí y así, así, pero respondiéndole durante la presentación, sacando muchas objeciones, tenemos que aprender, volvernos expertos en ir respondiendo en la historia, cuando usted cuente esa historia, pues yo cuento, no tenía ni un peso, le dije, cuando inicié porque fue la verdad, no hay que decir mentiras, si a usted no le sucede eso, pues cuente historias de otros líderes, ahorita vamos a mirar toda esa parte que es muy interesante porque nos ayuda a responder objeciones o sobre todo nos ayuda a que la persona no pregunte más, no tenga más objeciones porque ya con eso que se está mostrando, pues quede listo, ¿no? quede tranquilo, quede con esa confianza y sobre todo pues con esas ganas de comenzar pues a trabajar con nosotros. Ahora, en el segundo punto de tener información clara y verdadera del tema, lo que quiero también decirles es que ahí tenemos también dos puntos, uno, tenemos que tener información eficaz de nuestro negocio en la mente y cuando hablo en la mente es no puedo ni llegar a cada vez que me pregunten algo agarrar un libro donde tengo anotado las respuestas, no se ve muy profesional, no se ve de mucha confianza, entonces sí tenemos que tener información aquí en nuestra mente, en nuestra cabecita, pero decía hay que aprenderse la respuesta, hay que aprender números de pronto, algunas cositas importantes, ¿sí? De nuestra compañía, de nuestro sistema educativo, cosas así claves que podamos hablarla muy fluido y que la persona vea que usted está muy capacitado, ¿sí? Y puede trabajar en confianza con usted. Ahora, eso en la mente, pero hay algo muy importante que abarca más todo, 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 y es que el cerebro funciona mejor cuando le muestran cosas, ¿sí? Cuando él toca, ¿sí? A que solo escuche, o sea, es importante tener en la mente información y darla verbal, pero también es bueno parte visual, hay gente, en la parte de comunicación hay gente auditiva, hay gente visual y hay gente kinestésica, los que tocan, los que tienen que sentir, revisar, mirar, entonces, tenemos que aprender a manejar las tres cosas porque no sabemos con quién estamos, ¿sí? Bueno, de pronto, al hablar un rato con la persona, nos damos, nos podemos ir dando cuenta qué parte de la comunicación maneja ese cliente, esa persona, pero, por eso tenemos que manejar los tres tipos para que llegue al cerebro todo conjunto porque va a ser mejor, más impactante, entonces, por eso usted tiene que tener información detallada que dé confianza y mire, lo puse en mayúscula, para mostrarle al prospecto y sí que tenemos para mostrarle al prospecto, tenemos muchísimo material, muchísima herramienta, un sistema educativo completo que nos permite darle mucho, mucho material y mucha información a las personas y que queden, pues, tranquilos, ¿vale? Entonces, vamos a mirar parte de ese material y esto es bueno que le tomen un pantallazo, bueno, ahí van a tener esto de grabación en YouTube porque es muy recomendable, ¿no? Todo, todo lo pueden hablar con sus líderes también, lógicamente, para que con ellos corroboren todo, pero esa información para mostrar, dentro de esa información tenemos la plataforma GitOS, cuando estamos manejando objeciones, la gente quiere ver, quiere que le comprobemos, si estamos de acuerdo, la gente quiere argumentos grandes, quieren, por ellos quisieran que le dijéramos, aquí a la vuelta está la oficina física, quisieran, ¿no? Entonces, pero no, tenemos que también aprender a explicarles de que estamos en la era digital en donde nosotros estamos manejando también, a pesar de haber plantas físicas, empresas, oficinas físicas, tenemos la mayoría, el negocio, el porcentaje se trabaja por lo que es comercio electrónico, todo, por la mayoría por internet. Entonces, al usted hacer, tener, mostrar la plataforma, puede romper muchísimas objeciones porque dentro de la plataforma usted tiene información valiosa, muchísima información valiosa. Una de las objeciones que a ustedes les pueden haber hecho, creo que a todos nos han hecho y nos seguirán haciendo es, bueno, pero yo he visto por ahí videos en donde hablan mal de la compañía, donde personas dicen que no les funcionó, que perdieron el dinero, que esto, lo otro y lo otro. Estamos claros ¿a quién les ha dicho eso alguien? A mí, varios. Uf, yo creo que a la mayoría de personas le ha pasado esto, ¿no? Esa objeción de que no, pero eso no es la empresa esta que yo vi en YouTube, que había un videíto, que esto y lo otro, mira, a mí, a mí, a mí, ahí están diciendo. O sea que a muchas personas dicen, ¿cómo podemos debatir una de esas objeciones? Bueno, en la plataforma tenemos la clave y muchas personas de pronto ni la sabían. Nosotros tenemos siempre que esto, no ir en contra, no, pero ¿cómo se le ocurre? Es que ese señor que habló ahí, ese es un yo no sé qué, no, no, acuérdense, vamos a responder, no a reaccionar, fuera la reacción. Respire profundo, por más rabia que le dé, por más odio que le dé, porque sí, amamos a nuestra compañía y de pronto no nos gusta, ¿no? que hablen así, porque nosotros tenemos argumentos verdaderos. Entonces, ya después de que usted respira profundo, usted le va a decir, bueno, yo lo entiendo, claro, después de ver videos así, pero quiero explicarle también y me imagino que usted también entenderá que ahí en el internet, en Google, todo el mundo puede subir videos, ¿no? Entonces, eso no significa que la información sea veraz, de que todo lo que suban sea información veraz, estamos de acuerdo y nos callamos para que la persona nos conteste. nos va a decir, bueno, sí, sí, bueno, porque yo, yo soy una, les estoy hablando de mi experiencia, yo soy una que les he dicho, yo vi videos hace tiempo, no sé si existirán todavía, cuando a Coca-Cola le sacaron un video que decían que no tomaran gaseosa Coca-Cola porque esto, encontraron un muerto allá en las tanques, había un muerto en los tanques y que estábamos tomando de esa gaseosa, ¿sí? Eso fue algo que pues dijeron después que era mentira, lo subió alguien de la competencia, entonces, eso no significa que Coca-Cola haya desaparecido, que Coca-Cola ya no exista, que sea más, bueno, todas las cosas, es una compañía grande que pues reproduce muchos números, ¿sí? en ganancias y bueno, ahí está, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer inmediatamente? Abrir nuestra plataforma y les recomiendo desde nuestra plataforma no se vaya directo a YouTube, cuando usted abre la plataforma o su plataforma se va al fondo de la primera página en la que sea, en la página que esté y ahí al fondo va a encontrar todas las redes sociales, yo voy a compartirles de una vez porque quiero en vivo que lo hagamos, ¿vale? Entonces, vamos a ver, yo dejo aquí y buscamos, a ver, regalenme un segundito, creo que me salí de acá, acá está, listo, vamos a entrar a, ustedes van a entrar a la plataforma de cada uno, así que no hay excusa de que digan, ay, es que yo no me sé el usuario ni mi contraseña porque mi líder es el que la maneja, ¿no? Todos tienen que aprender a manejar esta plataforma, entonces, ya abriendo la plataforma se hace esto, se va al fondo, al final, y le dice a la persona, mire, quiere información veraz, información con testimonios, más de tres mil videos donde hablan de nuestra compañía, de más de once años de trayectoria, bueno, mire, aquí está, y oprime usted YouTube y entra a la plataforma, esperamos, que usted esté suscrito y no que diga aquí suscribirse, ¿no? Que usted esté suscrito, que usted ya haya visto por lo menos la página, ¿sí? Y que usted puede entrar aquí a la página principal y mostrarle, mira, aquí hay en todos los idiomas información veraz, y aquí está nuestro líder, Michael, que usted pueda llevarlo aquí donde dice videos, ¿sí? Por aquí también vi, ahorita está, a ver, a ver si la encontramos para que la puedan observar y la puedan mostrar, el evento que tuvieron en Uruguay cuando entregaron los relojes, bueno, ya está aquí, bueno, es que hay muchísima, ahí no, o sea, nos cansaríamos de mostrarle, pero que usted le haga esto así, 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 a la persona, así, simplemente quédese ahí en el cursor y muestre y vea que es interminable lo que hay si se va para la comunidad, ¿sí? que usted escoja el idioma, dígale, están todos los idiomas, que usted le diga, mire, a ver, a ver, esto es lo que quiero mostrarles a ustedes, que aquí dice, hace cuatro días, que hace cuatro días, mire toda la información fresca que va subiendo la compañía, que no es una compañía que tiene información vieja, que se quedó ahí, ah, pero eso fue hace años, fresca, que usted le muestre, y le dice, mire, tenemos la última información de hace cuatro días, esta es de hace siete días, todo eso, queremos ser los canales, ¿sí? bueno, las listas de reproducción, y que solo con que usted le haga eso, que le dije, bueno, ahí suscribirse en ese, si quieren, de acuerdo al idioma, yo estoy en el de español, todo eso, es muy importante, ¿por qué? porque la persona ya, cuando usted dice, le voy a dar el link de registro, registres, y desde ahí puede entrar al canal de YouTube, y ver toda la información, ¿sí? Entonces, esa parte es algo que debemos manejar, les recomiendo muchísimo, porque nos asegura que no nos va a llevar a una página donde van a encontrar información que no es, sino información de todos los líderes, busquen ahí todos los testimonios de todos sus líderes, ahí están, ceremonias, eventos, convenciones, y la persona va a quedar, pues, muy clara, ¿sí? sobre todo, como les decía, pues, va a tener bastante confianza, ¿listo? Bueno, tenemos algo más, hasta ahora vamos en la plataforma, imagínense, lingotes de oro, si usted le decía, si usted ya ha mostrado los lingotes durante la presentación, y la persona de pronto sigue con esa objeción, pero sí, sí entregan los lingotes, bueno, aquí están, le quiero mostrar, tóquelos, hay que dárselos, si usted no tiene lingotes, es importante que tenga un lingote por lo menos, y usted le dé esa seguridad al cliente de que existen, de que usted en su casa puede tener estos lingotes, ¿vale? Entonces, eso es importante, pines de reconocimiento y premios, ¿de qué nos sirven? Hay gente que va a llegar a este negocio por dinero y por reconocimiento, eso funciona, si usted muestra su pin de ejecución, es más, se lo tiene aquí puesto, usted quíteselo y se lo da, que lo toque, eso da mucha tranquilidad, mucha confianza, que lo toque, que lo lea, que lo mire, es más, nos dicen, ay, ese qué material es, cuando son los dorados, dice, es oro, dicen, no, pregunta, esto lo va a poder tener usted, es más, mire, yo soy un ejecutivo, es cuando usted ya ha recomendado mínimo tres clientes comerciales, ay, sí, sí, a usted se le va a entregar en eventos, eso es una fiesta magnífica, o sea, usted ahí ya está auspiciando, usted ya ahí está trayendo a un cliente, le está dando tranquilidad, muestre el de líderes, si usted es líder, que usted muestre los premios, si se gana un reloj, si se gana un viaje, bueno, lo que sea, muestre fotos, bueno, ahí al final está, el planificador empresarial, hay personas que nos dicen, no, pero yo nunca he hecho ese negocio, ¿cómo iniciar? Usted tranquilo, tenemos una página web, que aquí me le adelanto, aquí está la página web, VLC de soporte, y dentro de esa página web, que aquí está también el BIN, usted va a encontrar esto, y usted debe tenerlo para mostrar, un planificador, el planificador empresarial, ahí lo va a encontrar, usted lo va a poder descargar, descargar y tener también físicamente, es más, aquí podemos planificar hasta para tres meses, empezamos con el primer, el primer mes, con ese planificador, para que usted pueda empezar luego a ver resultados, así que usted tranquilo, usted no tiene que llegar aquí, sabiendo todo, es un negocio desconocido para usted, yo lo entiendo, yo también pensé lo mismo, pero tenemos mucho, mucha herramienta, que nos da nuestro sistema educativo, para poder empezar a trabajar, entonces, vea que ya la gente empieza como a calmarse, ya como que, ah, no, pero y empieza a revisar esto tan lindo que tenemos de planificador, y dice, uy, es muy empresarial, es una empresa pues que se maneja muy bien, no, a la altura, los notas convertibles en acciones, que usted pueda tenerlos, que usted los pueda descargar, que usted pueda mostrarlos, que la gente los pueda tocar, y ellos mismos leer, que vea que si hay un número y sin, y que usted en la plataforma, lo puede llevar, usted puede llevar a la persona, también voy a volverles, dije que íbamos a hacer hoy todo práctico, espero que no se nos duerman aquí ninguno, para que puedan esto, pues ver todo, toda esta información, entonces vamos a volver a la plataforma, mire que, ay, perdón, no me metí a la plataforma, me fui otra vez para el canal YouTube, a ver, vamos a entrar aquí, se me perdió la plataforma, ahora sí, ya un segundo y volvemos a, a llegar acá, aquí estamos, bueno, entonces estamos aquí nuevamente, en nuestra plataforma, y le estamos mostrando los SN, y la gente pronto nos dice, bueno, y eso sí es legal, cómo sé que esos son papelitos, así, ah, no, no, si tiene toda la razón, yo también pensé lo mismo, pero tranquilo, vamos a mostrarle, a demostrarle, en dónde usted va a poder encontrar todo esto, esta legalidad, y que estamos supervisados, por entes financieros, y usted se viene aquí, para la ronda dos, se viene aquí, para información, sí, y aquí, donde está el ICIN, le va a dar click, cuando usted le da click, lo va a llevar a la página oficial, de Ana, que es la encargada, de expedir, todos estos números, ICIN, sí, números internacionales, de ese código, en donde, aquí, en esta página, va a poder corroborar, usted llévelo, y dígale, mire, aquí hay un servicio, gratuito, en esa página, usted le va a dar click, también, ya habiendo anotado, el número, ICIN de nuestra compañía, se va a loguear, va a registrarse, para el registro, solo necesita, un correo, una contraseña, yo ya estoy logueada, entonces, le doy click acá, y entro ya, a que ellos me pidan, el número de nuestra compañía, bueno, lo tengo aquí, ya grabado, es este, el ICIN de nuestra empresa, y le doy click, de Global Systems Management, y aquí aparece, ahí le estoy demostrando, al cliente, de que existimos, que estamos legalmente, fiscalizados, que Ana, que es la encargada, de esto, si nos dio, nos despidió, ese, ese número, y si, y que si le doy click, pues vamos a seguir viendo, otros códigos, regularizadores, como es esto, vamos a ver el tipo, la moneda que se maneja, es el dólar canadiense, bueno, vamos a ver un montón de cosas, sí, en esta página, que si ellos quieren corroborar, a ver si es que nosotros la creamos, o qué, porque hay gente así, pues díganle, bueno, vámonos a Google, vemos el de Amazon, ponemos el ICIN de Amazon, y también va a aparecer, entonces, son herramientas importantes, que están dentro, de nuestra plataforma, y que podemos empezar, empezar a manejar, ¿vale? Bueno, sigamos, sigamos aquí ahora, es muy extenso, pero, pero, pero quiero que, pues que, sobre todo estos tips, que son muy importantes, los tengan ustedes, ¿sí? Las revistas documentales, recuérdense que la gente necesita tocar, ver, irse, de pronto, sí, le voy a prestar, la puedo llevar, sí, le voy a prestar una de las revistas, bueno, mañana nos vemos, léalas hoy, nos vemos mañana, porque ya empezamos, acuérdense, el famoso seguimiento, tenemos unas revistas, ¿sí? Que, ustedes las van a poder tener, ya, nuestra líder, Mari Encalada, la vez pasada, dio, en los, en los grupos de Telegram, dio esos, esos, estos, PDFs, pero los podemos volver a mandar, son revistas documentales, de nuestra, holding, Global Systems Management, donde viene información, de todos los programas, cómo se manejan, quién es la compañía, todo, y eso da tranquilidad, son tres revistas documentales, que usted debe tener, se pueden descargar, se pueden tener, así, físicamente, y usted las va a poder manejar, eso es algo importante, la página web oficial, de soporte de VLC, es muy importante, porque ahí usted va a encontrar, muchas respuestas, y a esa también, me quiero dirigir, para mostrarles a ustedes, a ver, vámonos para acá, aquí estoy, tenemos toda la noche, dice, va y se me duerme, listo, estamos aquí, en nuestra página oficial, VLC, es la página web, de soporte, que se habla, ahorita Pablo lo dijo, que se habla, en las presentaciones, que usted, tiene esas, página web, a su disposición, todo el tiempo, 24 horas al día, los 365 días al año, ¿por qué? Porque aquí están, miren lo que dice aquí, FAQ, por eso les decía, no se preocupen, hay preguntas que les van a hacer, si usted viene para acá, y están las preguntas, con las respuestas, tienen que haberlas leído, no sé cuántos habrán leído esto, pero leanlas, releanlas, hasta que se las aprendan, las manejen con su vocabulario, y que para que quede, pues más claro, más sencillo, ¿quién me asegura, que el negocio es tal cual, como me lo presentaron, mire que yo no creo en eso, bueno, aquí está la respuesta, cada vez que le dan aquí, al chulito, bueno, palomita, no sé cómo le dicen ustedes, ahí le va a dar la respuesta, ¿con cuántas personas, en mi recorrido, comienzo a recibir bonificaciones? Bueno, ahí está, son preguntas, eso de pronto no son objeciones todas, pero son preguntas que pueden hacer, para evitar, pues objeciones, cuando respondemos preguntas, evitamos ya luego objeciones, ¿no? Cuando usted no responde preguntas, vienen todas las objeciones del mundo, porque viene la duda, la desconfianza, ¿vale? ¿Por qué cambia el nombre de la compañía? Todo, bueno, yo no voy a enfocarme aquí, ya les dije en dónde están, ustedes van a poder leer, generalmente, las 17 preguntas, que siempre van a hacer, así que, por ese lado, no se vayan a preocupar, pero tienen esta página web, para mostrar, quiénes somos, los logros, bueno, pero sí hay gente ganando dinero, porque también preguntan, ¿no? Ay, es que yo he visto tanto estos negocios, y yo no sé, bueno, aquí voy a mostrarles las personas, que yo conozco, y que estoy, si, por el mes en mi caso, siete años, y en vivo con ellos, en eventos, vienen a apoyarme, aquí les muestro a mis líderes, ¿sí? Miren los niveles de liderazgo que tienen, les digo de qué países son, aquí muestro, mire tan bonito que se ve esto, todos los líderes nueve, todos los líderes ocho, bueno, les digo las profesiones, si es un odontólogo, vengo y busco a un odontólogo, si es un arquitecto, vengo y busco a David Banuea, Pamela Barreto, así, para que la gente se sienta identificado, para eso es esta página, para usarla, porque la gente necesita ver, es más, le voy a mandar el link, ya, a ver, voy a mandarle el link aquí, para que lo tenga, y esta noche tranquilo, lo revise, listo, tenemos un sistema educativo, pero ay, es que yo, yo no sé hacer eso, es que, bueno, aquí usted no se preocupe, todo nos lo da el sistema educativo, mire los módulos que tenemos, vamos a abrir, y ábrale, para que la gente vea, mire el módulo, cómo iniciar, imagínese, desde el primer día, le dicen cómo iniciar, aquí lo que le mostraba, de la planificación, usted le dice, usted aquí lo descarga, es más, ya lo tiene ahí listo, para que lo descargue, y bueno, y ya empecemos a manejar esa parte, el primer día en el negocio, el, aquí esto, puede ver este videíto, donde le van a explicar, cómo hacer una invitación, porque usted es nuevo, usted de pronto no sabe, cómo va a invitar a los amigos, o también nos lo pregunta, aquí está, bueno, todo, entonces, mire lo que tenemos acá, una cantidad de herramienta, que de pronto, no hemos sabido utilizar, y que nos ayudan mucho, en las objeciones, siempre acuérdense, armados, con cosas, mostrando, mostrando, no solamente de memoria, como les decía, o sea, es muy bueno sabérselos, lógico, pero si nos armamos, con nuestro sistema educativo, la herramienta que nos da, lingotes, con todo, pines, todo esto, la gente se queda, pues, más tranquila, ¿vale? Bueno, sigo compartiendo, y, a ver, ¿qué más? redes sociales, de VLC, ¿sí? porque tenemos las redes sociales, de nuestra compañía, como fue el Facebook, y de una vez, suscríbalo ahí, dígale, suscríbase de una vez, tenemos el Instagram, también de la compañía, pero tenemos las redes sociales, de nuestro sistema educativo, VLC, llévelo ahí, y muestre, también, las redes sociales, de los líderes, con resultados, y les voy a dar, otro, ejemplo, de lo que yo he hecho, y me ha funcionado, y aquí voy, regálenme otro segundo, a ver, ¿dónde está? Tengo ventanas, por montones, aquí abiertas, porque dije, voy a mostrarles, a todos, espérenme un segundito, que quiero que vean, que vean todo, y que ustedes puedan hacer, todo así fácilmente, y que puedan, sobre todo, pues, hacer apertura, de relaciones financieras, ¿listo? Bueno, se van, al Instagram, yo siempre digo, cuando estoy hablando, de ejemplos, por lo menos, cuando nos dan, ya vamos a llegar allí, cuando nos dan la objeción, de que, ay, pero es que es todo, tan bonito, tan bueno, pero no tengo dinero, que, bueno, eso es muy sencillo, yo lo entiendo, porque yo, yo inicié como usted, yo les digo a todos, imagínense, no sé, aquí todos los, los directos, todos los que les di la presentación, saben que les he dicho, yo no tenía ni un peso, yo tenía deudas, por montones, imagínense que mi negocio, lo estaba cerrando, mire, estoy contando la historia, que es algo que tenemos que usar, en las objeciones, contar la historia, contar historias mías, o de otros, yo no tenía ni un peso, ¿qué hice? Otro préstamo, hice otro préstamo, pero porque yo sabía, que con este préstamo, iba a salir adelante, pues hoy, siete años después, estoy aquí contándole a usted, que vivo de esto, solo de esto, o sea, el tiempo es mío, soy libre, por lo menos, libre por tiempo, ya llegará esa libertad, ya financiera, pero vivo tranquila, eso es algo muy, muy importante, entonces, a ver, no les he compartido, y les digo, ahora, les voy a dar el ejemplo, de uno de los líderes referentes, y me vengo aquí a buscar a Santiago, Santiago, o sea, ¿lo conocen? Me vengo aquí a buscar a Santiago, creo que me metí, fue a la historia, vamos a buscar a Santi, y les he mostrado, ¿no? Les he mostrado, les he mostrado, a muchos, el Instagram de Santi, ¿por qué? Porque me encanta bajar, la foto, no les muestro esta, yo empiezo por acá, y les digo, a ver, que ya Santi tiene muchas, bueno, quería, no, no, no creo ver, bueno, hay una donde él, bueno, acá, 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 vemos cómo inició, cómo fue su, su niñez, su vida, todo, cómo aquí está remodelando la casa de sus padres, que ya lo hizo, estaba buscando la que él estaba vestido de militar, pero no sé, creo que no ha cargado, no está ahí, bueno, le muestro eso, y le digo, miren lo que se ha convertido este chico, miren lo que se ha convertido hoy, un empresario libre, totalmente libre, un empresario que viaja por todo el mundo, ahí le voy mostrando, miren, sí, alguien que nunca había montado en un avión comercial, hoy tiene su Mercedes Benz, bueno, tiene muchas cosas, sobre todo, aquí está, esta es la que inicio mostrándole, y luego le digo, mire aquí en lo que se convirtió este chico, un chico de 31 años, que hoy disfruta de todo, vive de Argentina, pero está viviendo en el Carmen, allá en México, en Cancún, y bueno, eso, hago, muestro, historias de muchos libros, líderes, sí, muestro, cuento también, voy contando, pero también voy mostrando, porque, porque acuérdense que eso capta, el cerebro capta, y eso funciona, pues, súper bien, entonces, bueno, ahí está, otro team, muestro fotos de sus viajes, si usted ha viajado, muestre la suya, la gente quiere ver también lo suyo, si ha ido al menos a una convención, bueno, mire yo, dónde estoy, aquí están mis líderes, mírenlos al lado, bueno, todo eso funciona, listo, eso es lo que hablaba de las fotos, y, el canal YouTube oficial de VLC, ese es otro importantísimo, donde usted le va a decir, usted, no se preocupe, usted va a tener información clave siempre, porque todas las salas de formación, y muchas presentaciones, van a estar ahí grabadas, y usted las va a poder ver, cada vez que desee, y lo lleva al canal, y le puede mostrar, todo de acuerdo, a la objeción que escuchen, oyeron, no es que le va a mostrar todo de una vez, porque los va a saturar, pero sí aprender a manejar eso, bueno, ahora, ¿cómo cubro las objeciones? Entonces, volvemos, haciendo preguntas, escuchando, que es lo más importante, para luego, poder hablar, y también, pues, como les decía, a través de las historias, las clases de objeciones son dos, una, cuando tiene que ver con las creencias, esas creencias y pensamientos limitantes, donde pensará que no va a poder lograr resultados, ya que carece de confianza propia a la persona, o sea, cuando están los miedos ahí presentes, por eso a veces hay objeciones, ¿sí? Y dentro de eso, yo le llamé a unas, los no disfrazados, hay no disfrazados, si usted cree que le están diciendo no, y están disfrazados de miedos, y tenemos que aprender a saber cuáles son, para que nosotros podamos responder. El segunda clase de objeciones, cuando han tenido experiencias propias, o alguien conocido, con creencias limitantes, acerca de nuestro network marketing, acerca de cómo se manejan estos negocios, entonces, las informaciones que le dieron erróneas, o él estuvo haciendo, de pronto, algún negocio de la industria, y no le funcionó a él, entonces, ya cree que ningún negocio le va a funcionar. Vamos a ver la primera, y es, cuando es con creencias y pensamientos limitantes, generalmente nos responden, es que no me interesa, no tengo tiempo, no tengo dinero, no conozco personas, tengo que pensarlo, déjame consulto con mi esposo, o mi esposa. ¿Cómo omitimos esto? De pronto esta objeción, cuando en la invitación, le decimos, usted tiene su pareja, convive con su pareja, sí, ah, bueno, porque sería importantísimo, que estuvieran los dos, porque me imagino, que las decisiones, las toman juntos, entonces, van los dos, y ya esta objeción, se cayó, porque ya están los dos, y si no, pues ahorita vamos a aprender a responder eso. Ahora, no me interesa, ¿qué respondemos cuando nos dicen no me interesa? Vamos a hacerlo rápido, como les digo, ahí va a estar grabado, y esto se lo van a aprender, hay muchas formas de responder, una de estas es, esto definitivamente le va a decir, puedo saber, usted debe contestar con otra pregunta, puedo saber por qué no te interesa, porque no sabemos, tenemos que responder, esto definitivamente no es para mí, no me veo recomendando, ni hablando con la gente, nos puede decir, entonces usted responde, entiendo lo que dices, yo pensaba lo mismo al inicio, pero ahí es donde usted tiene que dar el argumento, pero quiero decirte, que vas a tener un apoyo constante, mientras inicias, y seguirás trabajando en equipo, así lo harías, ya le estamos dando un argumento, para que haga el negocio, y ya lo estamos tranquilizando, ¿cierto? Quitándole ese miedo, entonces la gente puede decir, ah, bueno, si hay apoyo, claro, constantemente hay sistema educativo, es el momento de edificar al sistema educativo, y a los líderes, todo es muy bueno, pero no tengo tiempo, ¿lo han escuchado? Ese es un no disfrazado, un miedo, un miedo a la gente, la mayoría decir que no tiene tiempo, porque el día tiene 24 horas, entonces te entiendo, yo pensaba lo mismo al inicio, pero me explicaron que con un inicio de dos horas al día, podía desarrollarlo, por eso me entusiasmé, y usted puede explicar el plan 888, que es el del día, tiene 24 horas, ocho las usa usted para trabajar, ocho para dormir, y ocho las distribuimos generalmente en cosas improductivas, hay que hablarlo como de forma suave con ellos, y decirle, estamos de acuerdo que esas ocho horas las usamos a veces, como para solo chatear, ver televisión, en las redes, etcétera, etcétera, entonces no cree que podríamos usar dos horitas, es que dos horas de esas ocho horas improductivas, o de descanso, dos horas para que usted pueda producir algo que lo conduzca a la libertad financiera, y se calla, así liberaría usted ocho horas de su trabajo, y más bien tendría 16 para controlar su tiempo, y mire que son respuestas que usted puede ir dando, y tranquilizando a la persona, no tengo dinero, también a veces uno disfrazado por decir que no tiene dinero, y te dice no, 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 bueno, entiendo lo que dices, ahí es donde yo muestro a Santiago, cuento mi historia, si usted también no tenía dinero, hizo una rifa, tarjeta de crédito, usó todo, cuente todo lo que usted hizo, sí, pero en historia, no le diga, usted debe hacer esto, no, en historia, en cuento, entiendo lo que dices, porque así me sentí yo al inicio, cuando tenía el dinero, cuando no tenía el dinero, pero me enfoqué en los resultados que podría tener, yo vi el premio, y lo que hice fue un préstamo, estoy contestando a mi modo, que fue lo que me pasó a mí, muchos han utilizado tarjetas de crédito, y otros han vendido cosas que no le representan activos, ahí le cuento lo de Santi, que vendió su televisor, que es algo que no le producía, sino pues quitarle tiempo, y mire hoy lo que tiene, un imperio, está garantizado que colocando acción, y siguiendo el sistema educativo, vendrán los resultados, a ustedes ya estoy respondiendo esa objeción, no conozco personas, a cuánto les han dicho, ay, pero es que yo no conozco a nadie, se le acabó el mundo entero, entonces lo entiendo, yo también pensé lo mismo al inicio, pero como hay gran apoyo, me enseñaron a hacer una gran lista, y me di cuenta que conocemos a muchas personas, entonces usted inmediatamente, díganle, yo estoy acá para ayudarte, y sacar esa lista, no te preocupes, nos vamos a sentar juntos, y yo les digo así, les garantizo, que ahorita mínimo 100 clientes, usted va a tener 100 prospectos, perdón, mínimo, eso ha tranquilizado a muchas personas, y sabemos sacar lista, si no, pues se van allá, al canal YouTube, se van allá a los tutoriales, y van a escucharlo, a leer el video, para que se den cuenta, cómo se hace una lista de prospectos, ahora déjame, y lo consulto con mi esposo, mi esposa, en el caso de que usted no hizo la invitación, y no le dijo que llevara a su pareja, entonces entiendo, que las decisiones se tomen en pareja, está muy claro, me parece perfecto, pero le parece bien, si permite que yo lo apoye, con la presentación, hacia su esposo, o a su esposa, ahí le estamos diciendo, porque acuérdese, que la información, la tengo yo, entonces me encantaría, que pudiéramos volver a reunirnos los tres, ahí evita, que ella salga corriendo, o él, y le diga lo que medio entendió, y la otra persona le diga, no, ni loco, ni riesgo, vale, la segunda clase de objeción, es cuando en esta categoría, tiene que ver con las personas, les decía, que han tenido experiencias propias, o alguien que conocen, pues no han tenido, o tienen creencias limitantes, acerca del network marketing, entonces, en esta categoría, usted puede preguntar, después de cada objeción, de esta objeción, le dice, ¿ha estado usted, en algún negocio de redes? y espera que le conteste, sí, o no, es que mi tío me estuvo, toda la tubería, acuérdense, mi tío estuvo, el vecino estuvo, el amigo estuvo, entonces, ¿cuál cree que fue el motivo por el cual no tuvo el éxito suficiente? y espere a que, que le cuenten, ¿qué es? para usted poder saber, y volver a hacer otra pregunta, ¿considera usted, que fue el tiempo oportuno, en el que lo inició? entonces, ahí va a poder usted responder, entonces, es justo, el momento donde usted tiene que edificar, vuelvo y le repito, el sistema educativo, el apoyo que tiene, con los líderes, y la compañía, porque puede que haya tenido malas experiencias, en otras empresas, así, de la industria, pero aquí va a tener un sistema educativo, que lo va a apoyar 100%, entonces, es bueno, ahí empezar a edificar. La segunda objeción de esta categoría, el mercado está saturado, entonces, ¿qué podemos responder? Lo entiendo, eso fue uno de mis primeros pensamientos, pero me di cuenta que los negocios cambiaron, y que cada día hay más personas buscando oportunidades, por eso hasta ahora, solo se ha alcanzado un pequeño porcentaje del mercado, ahí podemos decirle, tranquilo, que esto, con la lista que vamos a hacer, se va a dar cuenta de que hay mucha gente para hablar, ¿listo? Esto es una pirámide, es una de las que se pueden decir, entonces, conteste con una pregunta, ¿qué se refiere cuando habla de negocio piramidal, o qué es una pirámide para usted? Nunca se enoje, nunca responde de una vez de la respuesta, espere que ella le diga, generalmente tienen mala información, yo gozo cuando pregunto esto, porque sé que lo que me responden es cosas que no, ni saben ellos, que es una pirámide, entonces, usted espera la respuesta y dice, bueno, creo que tenemos conceptos diferentes, ya que lo escuché, ya me di cuenta, quiero manifestarle que un negocio piramidal no trabaja con ningún producto, acá manejamos oro, por eso usted se lo mostró, ¿sí? Tenemos también títulos, notas convertibles en acciones, entre otros. Ahora, una pirámide no maneja legalidad, usted puede mostrarle todo lo de la dirección, lo que le mostramos ahorita, ahí es donde lo tiene que llevar a la plataforma, mostrarle el código y sin todo esto que se maneja, y nosotros la tenemos, ¿vale? No quiero hablar más de esa parte, aquí hay una tabla donde viene la diferencia entre lo que es una pirámide, un sistema multinivel y nuestro negocio de Global Intervol, ¿vale? Para que la puedan también leer y, bueno, pues estudiar, eso es importante. Ahora, tenemos esto, que esto es un negocio en los que hay que meter gente, y dice, ay, porque es que no, entonces usted dice, bueno, entiendo que de pronto se pueda pensar eso, pero si revisamos bien la información, nos damos cuenta que son cosas distintas, por eso yo hago este negocio, no se trata de meter gente, sino de ampliar la cartera de clientes de la compañía. Ahora, pregunte, ¿estamos de acuerdo que todo negocio requiere de clientes, cierto? Si usted la hace al inicio, no sé si se han dado cuenta, yo hago siempre esa pregunta cuando doy la presentación, ¿estamos de acuerdo en que todo negocio requiere de clientes, cierto? Cuando estamos hablando de goals. Bueno, pues este también. Bien, además usted puede elegir en ser un cliente comprador o un cliente comercial, es decir, un desarrollador del negocio. Podemos darle las dos partes para que la gente quede clara, y lo de la parte piramidal también se va a caer cuando le hablemos de que no solamente es recomendar clientes, ¿vale? Bueno, si ya contestó jecciones, chicos, pues ahora es hora de cerrar el negocio. ¿Ya tiene alguna otra afección? ¿Tiene alguna otra pregunta? No, no, pues todo está muy claro, todo está muy bueno, no, de verdad me encantó, listo, ¿qué programa iniciamos? ¿Con cuál? ¿Qué paquete? ¿Cuánto? De una, de una. No hay que, ah, bueno, le voy a seguir mandando información, lo voy a invitar a una sala, error, 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 ya, hay que cerrarlo si el cliente está listo, ¿vale? Bueno, ese es otro tema. Ya terminamos lo de las objeciones y espero pues que les pueda servir todos estos tips, que vayan y lean toda la información para que pues hagan cierres, para que hagan relación, apertura de relaciones financieras exitosas. ¿Listo? Entonces, eh, nos vemos este sábado, vamos a tener mujeres empresarias, sábado doce, pues un evento especialísimo para todas ustedes, mis queridas socias, porque ahí nos van a enseñar todo lo que es el glamour, la elegancia, pero también la forma de ir a hablar, a ir a aperturar esos negocios, porque tenemos, acuérdense que una imagen vale más que mil palabras, así que los esperamos allí, todas estas chicas, y el sábado top masters también, así que imperdible. Bueno, los dejo para que descansen y muy buenas noches a todos. Chao, chao. Chao.